Bueno, entonces tenemos otra vez la forma canónica para explicar este capítulo de análisis de estabilidad entonces acá nuevamente tenemos nuestra representación en bloques de este circuito de control del sistema y acá vamos a introducir como tal que este sistema no solamente es el sistema mecánico como tal sino que cuando hacemos el control a esto le vamos a llamar planta aumentada ¿Por qué aumentada? Porque no es simplemente el sistema como tal, planta o sistema aumentado sino que lo componen en varias partes entonces digamos acá tenemos una etapa, digamos desplegando la planta aumentada acá tenemos nosotros un actuador que sería más o menos por decir algo la etapa de potencia podríamos relacionarlo así como un sistema de un motor entonces acá este actuador es la etapa que le da la potencia al motor para que gire de pronto acá tenemos nosotros el sistema como tal entonces el sistema sería de pronto el motor y acá una etapa de sensado que puede ser un sensor de velocidad o un sensor de temperatura para el motor o cualquier otra cosa dependiendo de lo que queramos controlar del motor que típicamente es la velocidad si de pronto esto fuera un sistema que produce calor de pronto para coccionar los alimentos entonces acá tendríamos como cesado un sensor de temperatura y como actuador una etapa que me encienda de pronto el horno y cosas por el estilo dependiendo de la estrategia de control entonces acá este sistema, esta planta aumentada pues viene a ser parte de esta forma canónica del sistema de control vamos entonces a hablar de esta estabilidad en este sistema entonces nosotros tenemos este sistema puede ser de pronto estable o ya de por sí inestable y buscamos con este control modificarle alguna de las variables del sistema entonces el nuevo sistema como tal ya vemos esto de pronto una variable o bueno la función de transferencia GDS vamos a obtener que el nuevo sistema total del que vamos a obtener la entrada y salida no esta entrada y esta salida sino esta entrada y bueno acá coincide la salida y esta salida y este sistema podríamos llamarlo podríamos llamarlo G total de S entonces este podría llamarse por decir algo G de la planta G sub P o el índice que le queramos dar a ver que más hay que tocar acá pues al nosotros analizar este sistema pongámoslo en el plano S el plano S es el plano en que tenemos digamos sí coordenadas tanto en el eje imaginario como en el eje real pongámoslo acá plano S entonces ese podríamos nosotros reemplazarlo por decir algo sigma más J omega y acá tendríamos nosotros una parte real y una parte imaginaria esto corresponde entonces a un plano complejo pero pues como estamos trabajando con funciones de transferencia entonces pues por eso lo notamos ese que ese pues a fin de cuentas es un número complejo acá se dibujan entonces los ceros y los polos del sistema por decir algo podríamos tener un polo real en el eje bueno en el semiplano izquierdo podríamos tener un o bueno un par de polos conjugados o cualquier cosa podríamos tener en ese plano complejo y lo importante es que todos esos polos estén en el semiplano izquierdo del plano S esa es la condición de 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 estabilidad entonces ¿qué pasaría de pronto si nosotros tenemos un polo acá en el origen? entonces podríamos considerarlo dependiendo digamos de la ubicación de los otros polos un sistema inestable si de pronto están sobre el eje imaginario pues nos imaginaremos que estos tienen alguna frecuencia como veamos acá J o Mera si tienen un componente imaginario tienen una frecuencia que puede oscilar con la frecuencia de la entrada y cosas por el estilo entonces si están sobre esta línea ¿sí? pues no se puede garantizar su estabilidad entonces la condición de estabilidad es que los polos del sistema deben estar en el semiplano izquierdo eso quiere decir que la parte real de los polos debe ser negativa este sigma entonces es negativo vamos entonces a comenzar con el control más básico entonces acá ¿qué puede ser más básico que un amplificador bueno una ganancia pongámoslo así puede ser amplificador atenuador lo que sea entonces vamos a determinar la estabilidad de un sistema con una ganancia acá podríamos decir que si nosotros de pronto ya tenemos determinada esta acá pues no tiene mucho sentido determinar la estabilidad o sea es estable o es inestable podríamos utilizar el criterio de de root Hurwitz para un sistema que ya tiene todas sus variables determinadas pero pues o sea saber que si es estable o no no es suficiente para las acciones de control entonces por eso es necesario más bien determinar que o sea con qué valores de K el sistema se me hace estable y de acuerdo a eso de pronto más adelante veremos que al modificar este valor también podemos modificar tiempo de asentamiento o algunas otras variables que pues en este momento no pues no viene en el caso pero digamos que determinando una región en la que los valores de K hacen el sistema estable podemos comenzar entonces con algunas acciones de control si digamos estuviera determinado este K por decir algún sistema 1 más S sobre S cuadrado más 2S más 1 por decir algún sistema de este modo y acá K igual a 1 pues ya tendríamos un resultado de que si este sistema enlazo cerrado es es acá se me olvidó borrar esto es estable o no pero digamos la idea es poder tener valores o los valores en que K puede moverse por decir algo puede ser negativo o de pronto si lo hago positivo se vuelve inestable cosas por ese estilo con tal de que el sistema total sea estable O K K Gracias.